Bueno, esta es una muerte más que sufrimos los telefónicos tercializados. En lo que va en el año 2013, ya es el segundo compañero que pierde la vida en este trabajo. Nosotros venimos denunciando hace años del sindicato Boitel el tema de la precarización que estábamos sometidos todos los trabajadores de este sector, tanto en Telefónica Argentina como en Telecom. Hoy el compañero que pierde la vida es un compañero de 55 años y es un compañero que tuvo toda su vida trabajando en esta actividad y perder la vida por culpa de la precarización. Los compañeros, el trabajo que hacen cuando calan un poste, hay muchos postes que no están con los estribos hasta arriba, sino muchos postes que tienen a 5.50, de ahí hacia arriba les ponen los estribos. Másicamente en zonas que Telefónica los cataloga como zonas peligrosas, son donde tenemos los postes que están a 5.50 estribados hacia arriba y hacia abajo hay que poner una escalera, el compañero tiene que irse por una escalera hasta la mitad del poste y de ahí recién empieza a trepar. Tiene un cinto de seguridad, que es un cinto de seguridad que la realidad tiene un cabo de vida también, pero es muy complicado, hay lugares que te cruza la media tensión, la red domiciliaria, te pasa el video cable, y está el poste de teléfono. Y entre todo eso el compañero, entre todos esos cables el compañero tiene que subir, trepar, y tratar de... Por eso nosotros decimos que para eso están los elevadores, los compañeros retroelevadores, que pueden subir a los compañeros hasta arriba, en ciertos sectores que son complicados, y de esa manera estamos rebordando la vida a los trabajadores. Lo que pasa es que eso lo utilizan los compañeros de planta permanente, tanto de Telecom como de Telefónica Argentina. El compañero se levanta a la mañana y vive los 30 días al mes pensando en esa maldita producción, que por eso siempre nosotros denunciamos que la terrestrialización es precarización y esto termina en la muerte. Y hoy una vez más, todas las denuncias que nosotros venimos haciendo, queda plasmado que otro compañero pierde la vida y si a esto no le damos un giro, un cambio realmente, vamos a seguir enterrando compañeros. Y me parece que no es justo, yo digo que se puede discutir una paritaria, se puede discutir condiciones, pero no se puede discutir ya cuando un compañero ya no está más con vida. Bueno, el tema de la ley de RT, la ley que se votó el año pasado, que fue una ley de yo que la armaban los pasillos, fue una ley exprés, la ley de RT que votó el kirchnerismo, esa es una ley que nosotros decimos que es una ley no para proteger y cuidar a los trabajadores, sino está hecha una ley para joder al trabajador, porque es una ley armada para el tema antes que existía la doble indemnización, que a veces el compañero podía hacer un juicio, y por hoy es una ley de repente que está armada exclusivamente para los empresarios. Es muy diferente a la ley que presentamos nosotros con la CTA, con Víctor de Genaro y todos los compañeros de acá, que es una ley que busca proteger al trabajador, o sea, evitar más muertes. Nosotros acá en la CTA se hizo un estudio que en la Argentina mueren más de 7.000 trabajadores anuales, y bueno, y una de la idea en sí, de la ley que fue armada por la central, fue el tema de resguardar y bajar ese índice de trabajadores que mueren todos los años. Por eso me parece que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, también la ley nuestra hablaba del tema de tener un delegado en los establecimientos de trabajo, en lo cual ese delegado pueda ser quien pueda chequear todas estas cuestiones de RT, compañeros que la realidad que a veces por necesidad reciben dos mangos, firman, o sea, nosotros tenemos un compañero que es Galarza, Fernandito Galarza, que es un chico fallecido de 19 años, también un accidente de trabajo, que se presentó en la empresa y sabemos que han hecho ofrecimientos hacia la familia fuera de la ley. Entonces me parece que es muy importante tener un delegado en esta cuestión para cuando pasan este tipo de cosas, que ese delegado sea también quien aporte a la mejor resolución, digamos, ante una muerte, una pérdida de un ser querido tan grande, y yo digo que nosotros venimos a trabajar, no venimos acá a perder la vida. Nosotros como UETEL, la central, nuestra organización da una fuerte lucha, una fuerte pelea con el tema de la precarización laboral, porque hace más de 20 y pico de años que venimos perdiendo compañeros, esto no es nuevo, y nosotros no nos vamos a cansar de denunciarlos a estas multinacionales que se llenan los bolsillos a costilla y a la sangre de los trabajadores. El jueves que viene, en Huergo, en Telecom, vamos a hacer un acto masivo denunciando todas estas muertes. Y van a participar las familias de este compañero que acaba de perder la vida, y la idea van a ir varias familias que también perdieron la vida de compañeros en estos últimos años. Ah, que hablan, ¿qué hablan? Gracias.